Hola, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os traigo otra vez un vídeo de mujeres con estilo. Esta vez traigo a mujeres que me encanta su estilo, pero no son mayores de 50, sino que empezaríamos desde los 47 años. Ya sé que este tipo de vídeo me gusta mucho y a mí especialmente también me encanta hacerlo. Y en esta ocasión os voy a presentar a cuatro mujeres que yo he conocido a través, la verdad, que de Instagram. Así que espero que os gusten tanto como a mí. La primera de todas es francesa, tiene 47 años, se llama Vanessa Claver. La descubrí por Instagram y de hecho ha salido ya en algún vídeo cuando he hablado de mujeres de más de 50 con estilo, porque ella también conoce a Sigrid Lepin, que ya hice el vídeo el otro día. Y bueno, pues la descubrí por Instagram y desde entonces la sigo. Para mí, Vanessa tiene también la imagen de la típica francesa con un estilo muy atemporal, con tejanos, camisa, camisetas de manga corta, de algodón, blancas. Pero lleva también, por ejemplo, el calzado muy femenino. Todos son prendas atemporales y con el estilo este parisino, el chic parisino, que a mí me encanta. Tanto su peinado, el pelo natural largo que lo lleva y su maquillaje. Incluso en Instagram hay vídeos donde ella muestra cómo se maquilla y realmente no utiliza lo que es maquillaje. O sea que utiliza sólo colorete, un poco de rímel, la raya en el ojo difuminada y los labios un tono muy nude. O sea que todo muy natural, muy fresco. Y la manera de vestir muy femenina, pero siguiendo esta forma que tienen las francesas de escoger prendas muy atemporales. De hecho, cualquiera de nosotras podemos tener en nuestro armario una camisa o una camiseta y unos tejanos. Pero eso sí, todo combinado. Ella utiliza mucho accesorio, tanto los cinturones, las pulseras, los collares. Yo ya sabéis que no soy mucho de pulseras y de collares y demás, pero en ella todo el conjunto creo que le da mucha elegancia. Tiene también un punto sexy. Y bueno, ahora vais a ver las imágenes de mi Instagram que para mí es totalmente una típica francesa. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que os hayan gustado estas cuatro mujeres. Me encantaría saber en los comentarios cuál de ellas os ha gustado más. Yo para mí la que más me ha gustado es Sonia. Y esta vez lo digo claramente que no hay ninguna duda. Para mí esta es la que más me parece fascinante. Pero me encantaría saber lo que pensáis. Si me estás viendo por primera vez ya sabes que te puedes suscribir, que subo vídeo los martes a las 8. Y para los demás, como siempre, nos vemos aquí y también en Instagram. Un beso y que paséis muy bien las vacaciones de verano. Gracias.